Características que define al catequista La imagen que tenga de Jesús, maestro, que cura, que dialoga, que va en búsqueda, que es amor. La imagen que tengan de Jesús es el que transmite el catequista. La imagen de Jesús que demos es la que vivimos dentro de nosotros. Esa imagen de Jesús es la que tiene que motivarnos a estar felices y contentos a la hora de dar la catequesis. El catequista debe tener siempre una palabra para dar. Una palabra que esté apoyada precisamente en su experiencia, vivencia de Dios, que sale de una actitud del catequista que ha sido transformada por Dios. Tendría que haber previamente de la catequesis una oración que le ayude al catequista a transmitir el mensaje de Jesús. Nunca dejar al niño sin respuestas. La oración de petición es una manera que tenemos para comunicarnos con Dios. Al catequista le tiene que brotar hablarles a los niños de Jesús. Es un tesoro que se pone en las manos de los catequistas y los niños recordarán con cariño al catequista, pero depende de los catequistas. A través del catequista los niños deben encontrar a Jesús. El catequista ha de ser hijo fiel de María y transmitirles el amor de María a los niños. ¿El buen pastor conoce a sus ovejas? ¿Conocemos la vida de nuestros catequizados? ¿Nos interesamos por sus situaciones de vida? ¿El buen pastor las llama por su nombre? ¿Tenemos un trato personal con nuestros catequizando? ¿El buen pastor camina al frente de ellas? ¿Damos testimonio de lo que enseñamos? ¿Vivimos en forma coherente como para ir al frente y de frente? ¿El buen pastor da la vida por las ovejas? ¿Entregó lo mejor de mí a los demás? ¿Buscó dar los talentos que recibo de Dios para beneficio de ellos? ¿Qué pasaría si a final de curso le diéramos una hoja a los niños y le pidiéramos que escribieran cómo es su catequista? ¿Somos transparentes? Ánimo ser catequista es formidable. ¿Qué pasaría si a final de curso le diéramos una hoja a los niños y a los niños y a los niños y a los niños y a los niños?